La inminente llegada del huracán Iota a El Salvador activó al Sistema Nacional de Protección Civil. El Observatorio Ambiental pronostica lluvias que podrían aumentar la vulnerabilidad del país, como desbordamiento de ríos, inundaciones y derrumbes. Estamos esperando casi un 8 o 10 por ciento de la lluvia que cae en el año, concentrado en dos días. Este ha sido un invierno con mucha agua, con mucha lluvia, los suelos ya están saturados, tenemos muchísima humedad y no solamente nos afecta el agua que tengamos sobre nuestro territorio nacional, sino también la que caiga en los países vecinos. El gobierno, a través de las comisiones de protección civil, tiene la capacidad de instalar más de mil albergues. De hecho, ya están siendo ocupados por algunas familias que habitan en zonas donde peligra su vida. Tenemos más de 600 personas albergadas. Eso quiere decir que estamos en una continua emergencia y estamos también en medio del combate al COVID. Seguimos nosotros trabajando en todos los frentes, en todas las áreas que se nos demandan para poder proteger y garantizar que la población no tenga mayores consecuencias y que no tenga saldos mortales. Esta llegada de los eventos naturales en un país tan frágil, tan vulnerable como es este, donde por años no se atendieron las necesidades de vivienda y hay cadenas humanas viviendo sobre o bajo talud o en los cauces de los ríos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, IOTA generará vientos catastróficos y lluvias torrenciales que amenazan la vida de los habitantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Edgar Jurado, Meganoticia 19.